Esta tarde... Tengo una niña que no me inspira cariño. Nunca he tenido una queja de ella. Una madrastra egoísta. La tengo que aguantar de lunes a viernes. Lleva 10 minutos ahí, yo tengo ganas de darle una papada. ¿Quién tiene la razón? A las 4 de la tarde, 3 Centro. Esta noche, en Cine de las Estrellas. Mira eso. El maremoto es un fenómeno natural. Pero esta vez, el hombre será... El causante del próximo tsunami. Del terror. Se avecina. La ola asesina. Esta noche, a las 8, 7 Centro. Por Telefutura. El reto de mujer. Don Yair hace el papel de tonto. Que llame y visite a Beatriz Helena. Usted la divierte. Y esta noche, cuando la verdad estalla en su cara como una bomba. Este es el berrío en lo que se está gozando, mi mujer. Su vida se desata. Estos berrío en los estos. Y la vida de Guillermo queda sentenciada. Guillermo, le quiero arrancar la vida con mis propias manos. Reto de mujer en sus capítulos culminantes. Esta noche, a las 7, 6 Centro. Por Telefutura. Esta noche, será el gran día. Porque Marcela confiesa. Yo me enamoré de él. Y el capo es sentenciado a muerte. Pedro, Pablo, no se puede enterar de lo nuestro momento. A menos tú lo hagas. O lo mato. Será un capítulo donde todo puede suceder. Marcela, es mejor que te vayas de esta casa. Ahora mismo. Y que no vuelvas. El capo, la serie. Esta noche, a las 10, 9 Centro. Por Telefutura. Y yo la paso bailando, cantando y celebrando tu décimo aniversario. Telefutura. Soy tu amiga Gloria Trevi. Y te quiero con toda mi clase. Cuando hace calor, nada mejor que poder abrir todas las puertas y dejar que entre el aire fresco. El problema es que también entran los mosquitos. Llegó Magic Bash. Lo nuevo en puertas de malla metálica. Abren fácilmente y como por arte de magia, cierran detrás de ti. Su secreto no es realmente mágico. Son los imanes. 18 imanes para ser exactos. Cuando los separas, automáticamente vuelven a atraerse. No más puertas que no te permiten entrar y salir. Perfecto para que mascotas y niños puedan entrar o salir cuando lo deseen. Permite que el aire fresco entre y deja los mosquitos afuera con Magic Mash. Normalmente por 40 dólares. Hoy por solo 19,95. Espera. Llama ya y duplicaremos esta oferta. Solo pagas proceso y manejo por separado. Escuchaste bien. Recibes dos cortinas Magic Mash por solo 19,95. ¿Qué esperas? Llama ya y ordena la tuya ya. Llame ahora al 1-800-516-0559. Eso es 1-800-516-0559. 1-800-516-0559. NoticiasDC.com. Es la página hispana en el Internet con la información más completa e importante en Washington. Entérate de las últimas noticias. Lo más sobresaliente de los deportes. El reporte del clima. Los mejores espectáculos del área y participa en las últimas promociones y ofertas de la estación. NoticiasDC.com. El portal de los latinos en Washington. NoticiasDC.com.